Hola, ¿qué tal? Saludos, te habla tu amigo y pastor Rubén Robondi. Bienvenidos al podcast de tu iglesia, Mother Church. Deseamos que estos mensajes sean de mucha bendición para tu vida y que juntos podamos experimentar el poder del Espíritu Santo, donde tu vida será transformada. Dele ese fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Yo quiero que usted se ponga de pie, podamos adorar a Dios. Cire sus ojitos. Gracias, Jesús. Que profetizaba y fuego caía. Yo no sé que tenía Moisés. Y al bajar del monte resplandecía. Yo no sé que tenía Samuel. Bienvenidos. Y la voz del Padre reconocía. Pero hay una unción en el aire. Y lo que me cuesta es que quiero entregarte. Hoy de la palabra es tu Espíritu. Y tu Espíritu. Espíritu de Dios. Bienvenido. Bienvenido, Espíritu Santo. Hoy de la palabra es tu Espíritu. Y tus hijos, por favor, de ti serán. Quiero que te involucres en la adoración. Vamos, adórale. Yo no sé que tenía de bien. Que cuando oraba en León me escuchaba. Yo no sé que tenía Elías. Que profetizaba y fuego caía. Yo no sé que tenía Moisés. Que al bajar del monte resplandecía. Yo no sé que tenía. Yo no sé bienvenido, Espíritu Santo. Que la voz del Padre reconocía. Pero hay una unción en el aire. Y lo que me cuesta es que quiero entregarte. Hoy derramarás tu Espíritu. Y tus hijos, por favor, de ti serán. Y tus hijos, por favor, de ti serán. Pero hay una unción en el aire. Y lo que me cuesta es que quiero regar. Adórale que se oiga allá arriba. Es el Espíritu de Dios. Y tus hijos, por favor, de ti serán. Padre, hoy establecemos tu reino. Los ángeles de Dios vienen a este lugar. El mover del Espíritu va a ser derramado. Los milagros, señales, prodigios van a ser hechos. Jesús, bienvenido a esta tu casa. Padre, desata el número del Espíritu. Van a traer señales. Espíritu de Dios, bienvenido. Tú eres bueno. Tú eres fiel. Vamos, no pare de adorarle. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Hay algo que se va a estremecer en el Espíritu. Y yo veo a Dios preparando la atmósfera. Está siendo preparada para traer liberación. Está siendo preparada para traer sanidad. Todo lo puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Está siendo preparada para traer sanidad. Esa opción llegó. Esa opción llegó. La puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Esa opción llegó. La puedo sentir. Y ese poder está sobre mí. Está siendo preparada para traer sanidad. Está siendo preparada para traer sanidad. Y ese poder está sobre mí. Y ese poder está sobre mí. Espíritu de Dios. Derrámate como tú quieras. Y haz lo que tú desees, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Diga conmigo, amado Jesús. Estoy listo. Y estoy preparado. Para recibir tu palabra. Y todo lo que está escrito. De mí se va a cumplir. Oh, gracias, Jesús. Dígale, gracias, Jesús. Quiero que usted le dé un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Pero déselo fuerte si es para Él. Si es para Él, que se oiga ahí arriba. Gracias, Jesús. Quiero que salude dos o tres que no vinieron con usted. De la bienvenida a su casa. Dígale bienvenido a Model Shores. La iglesia del Espíritu. Tome su lugar. Gracias, Jesús. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de Dios? Desde que yo entré a este lugar, he podido sentir al Espíritu Santo. Y quiero decirle algo. He predicado en una cantidad de iglesia en este país. Y yo puedo decir que no en todas está el Espíritu Santo. Pero en esta casa hay una señal. Y es la señal de la presencia de Dios. Todo lo que aquí hicieron, desde la obra de teatro, desde la adoración, pude sentir a Dios acá. Por eso no tengo duda en esta tarde que vamos a ver un gran avivamiento acontecer. A mí me dijeron que la gente de Indianápolis es una gente avivada. ¿Será verdad? Bueno, esta gente. ¿Será que los de aquí están avivados? ¿Será que los de aquí, los jóvenes, están avivados? Verdaderamente, esto es una iglesia avivada. Quiero bendecir la vida del pastor Rubén Novogni y su esposa. Gracias, amigo, por el privilegio de estar en tu casa. Se me salían las lágrimas al ver lo que Dios ha hecho con ustedes. Porque un pastor, y los pastores entre nosotros nos entendemos. Lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que hemos llorado para estar donde estamos. A veces la gente critica la gloria, pero ignora la historia. Y es de la historia donde Dios lo va a llevar a vivir tiempos de gloria. Pero quiero decirle algo, no para siempre serás procesado. Vienen tiempos donde el proceso solo será formación para entrar en ese nivel de gloria. Y tengo muchas palabras proféticas para esta iglesia y para gente de esta iglesia. Gente que nunca en mi vida ha visto, pero Dios ya me ha estado hablando de usted. Pero antes de poder desatar ese poder que siento en la noche, tuve un encuentro con Dios y no podía dormir. Sentía la demanda de usted. Sentía, usted está jalando desde hace tiempo. Y yo quiero que sepa que Dios es fiel con aquellos que demandan. Así que quiero que... Ay, qué pena, es que mi esposa les mandó saludos y se me había olvidado. Les envió saludos de parte de mi esposa, la pastora Nisa. Ella no está aquí, está embarazadita. Tiene cinco meses y medio, va a ser hembra. Me enteré hace un mes. Pastores, es otro testimonio. No podíamos tener hijos y Dios nos hizo el milagro. Mire, después de abrirle vientre a un montón de gente que no podían tener hijos y nosotros los orábamos y se sanaban, nosotros estábamos lidiando con eso. Porque, mira, no es un proceso, es una habilitación. Lo que tú crees que vino para matarte realmente es una habilitación para que te muevas en esa área. Entonces, en el área donde el diablo te reventó, es en el área donde tú lo vas a reventar a él. En el área donde él vino a romperte, es el área donde tú lo vas a romper a él hasta el final de los días. ¿Cuántos creen esa palabra? Así que quiero iniciar y podamos leer juntos el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 12. El tema de hoy se llama Recogiendo la cosecha. Y quiero hablarle acerca de tres libros que el Padre tiene al frente de su trono y que la iglesia no conoce porque la iglesia de Cristo solo ha conocido el libro de la vida. ¿Cuántos han oído, escribe mi nombre en el libro de la vida? Porque ese es el libro que la iglesia conoce. Sin embargo, hay otros siete libros que la iglesia desconoce por completo y usted no puede estar inscrito en un libro que usted no conoce. Yo se lo voy a demostrar por la Escritura y le voy a dar el fundamento para que entienda que hay más libros. Apocalipsis 20, 12 dice, Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono. Diga conmigo, delante del trono. Entonces entiendo que el Padre está en su trono, pero dice, y los libros le fueron abiertos. Entonces el Padre al frente de su trono tiene varios libros. No es un solo libro, sino que dice, y los libros, en plural, le fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. O sea, que no es el mismo los libros que el libro que fue abierto. Entonces el Padre en el trono tiene el libro, pero hay un libro específicamente que para el día del juicio será abierto. Y dice, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas que estaban escritos en los libros de acuerdo a sus obras. Y alguien podría decir, si fuimos salvos por gracia, ¿por qué el Padre va a abrir libros para juzgarnos según las obras? Pablo dijo, si me salvo por obra, ya no dependo de la gracia. Y si por gracia, ya no dependo de mis obras. ¿Sí o no? Ahora, si seremos salvos por gracia, ¿por qué el Padre abrirá un libro donde verá nuestras obras? Entonces, hay gente que cree que basta una oración y ya. Pero es que si usted es salvo, usted va a tener la vida de un salvo. Usted va a tener la conducta de un salvo. Y usted va a tener los frutos de un salvo. Y cuando yo leí esto por primera vez, y pude leer otro libro que aparece en Apocalipsis 20, verso 15. Pueda leerlo conmigo, Apocalipsis 20, 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Yo quiero hacerle una pregunta en esta tarde, iglesia. ¿Estará su nombre escrito en el libro de la vida? Si hoy murieras, ¿terminarías en el cielo? ¿O terminarías en el infierno? Hoy en día, ya no se habla de infierno. No queremos asustar a la gente. ¿Sabe algo? Si algo le debería asustar, sería no terminar en ese lugar. Recuerdo un día hace años, mi hermano con nueve años tuvo una experiencia espiritual, porque él es un profeta joven. Y en esa experiencia, su cuerpo queda tirado en el piso por dos horas y no se levantaba. Yo le hacía, y literalmente no lo sentía. No sé si murió, pero tuvo una gran experiencia. Y en esa experiencia, afirma haber ido al cielo y haber ido al infierno. Sin embargo, cuando él tiene esa experiencia, yo le digo a Dios, Señor, quiero que me des la misma experiencia. Pero no ocurría, no ocurría, no tenía la experiencia. Hasta que un día, le dije al Padre, llévame a uno de esos dos lugares, yo quiero conocerlos. Y un día entro en un sueño profundo, y el primer lugar que el Señor me lleva es el infierno. Podría describirle qué sección yo vi, porque es tan amplio que no lo puedo describir en un solo momento. Lo primero que yo vi fue un molino y gente que eran como esclavos, que daban vuelta ese molino. Y ellos estaban vestidos de blanco, pero las vestiduras estaban rotas y ensangrentadas. Mientras ellos hacían eso, vi un demonio grande que los atormentaba. Y decía, adora a Satanás, porque este es ahora tu nuevo reino. Mientras eso acontecía, vi a gente que eran lanzados de una, era como una tubería grande, oscura. Era como un hoyo negro. Y la gente caía, pero caían cuando le tiras una piedra al agua, que rebota. Así caía la gente. Y veía a un montón de gente cayendo. Y oigo a Jesús que me dice, muchos son los que se pierden, pocos los que se salvan. Podría contarles más, pero no tengo mucho tiempo. El tema es que Dios me llevó a ese lugar. Luego fui al cielo y vi aquello que la Biblia llama el mar de cristal. Vi el puente de oro que lleva a las moradas eternas. Le preguntaron a Jesús, maestro, ¿dónde iremos en aquel hogar? Él dijo, en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Si no lo hubiera, yo no los hubiese dicho. Así que hay moradas en la eternidad. Y vi aquel puente y sin embargo, pude oír unas flores que cantaban. Y eran hermosas, eran de colores que en la tierra no existen. Y dice la escritura en el libro de Proverbios que ni siquiera Salomón se vistió como alguna de ellas. Así que la eternidad es real. Y la mayoría de los cristianos no han aprendido a inscribir su nombre en el libro de la vida. Pero yo quiero asegurarme de que usted es inscrito. Y antes de seguir predicando, quiero que incline su rostro. Y quiero que ores conmigo para ser inscrito en este libro, Señor Jesús. Te reconozco como Salvador y Señor de mi vida. Borra mi nombre del libro de la perdición. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu de Dios, habita en mi cuerpo. Y a partir de hoy, dame vida eterna. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Ahora usted está inscrito en ese libro. Y dice la escritura que hay tres cosas que este libro desata. Número uno, salvación. Número dos, vida eterna. Y número tres, acceso. Diga conmigo, acceso. Oye, no me quites el fondo. Déjame un pack de fondo, por favor. Y cuando usted tiene acceso, usted tiene entrada al resto de los libros. La única forma de estar escrito en el primer libro es haber confesado a Jesús como Señor. Algunos lo reciben como Salvador, pero no como Señor. Como Salvador te salva, pero si Él es tu Señor, debería servirle. Hay gente que están en la iglesia salvados, pero el Señor no es el Señor de sus vidas. Tu Señor es el dinero, sobre todo en Estados Unidos, donde la gente si el domingo le toca trabajo no viene. Porque tu Dios no es Jesús. Tu Dios es el dinero, tu Dios es tu jefe, tu Dios es el trabajo, tu Dios es el crédito. Pero tu Dios no es el que debería ser Dios. Nunca Jesús habló de otros dioses. El único que lo menciona y dice, ninguno puede servir a Dios y al dinero o a la riqueza. Porque amar a uno y aborrecerá al otro. Usted no puede. O usted viene el domingo a la iglesia o usted va a trabajar, pero usted no puede hacer las dos al mismo tiempo. Entonces Jesús dijo, usted va a tener que decidir a quien le sirve. Para accesar al siguiente libro, y de eso se trata el mensaje, el libro de los cielos. Diga conmigo, el libro de los cielos. No es un libro para cualquier cristiano. Es un libro para hijos de Dios comprometidos con el avance del reino. Así que el libro de los cielos es el libro al que accesamos siendo ganadores de almas. Comprometiéndonos con Dios, amando al perdido y rescatando al perdido. Diga conmigo, el libro de los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 1 dice, Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús inicialmente? ¿Eran cuántos apóstoles? 12. Y a esos 12 entrenó, formó, capacitó. Pero a estos 70 no dio tiempo de entrenarlos. No dio tiempo de capacitarlos. Más sin embargo dice, y los envió. Sabes, enviamos gente que no están listas, pero están más comprometidos que los que están listos. Entonces, mientras los preparados no quieren ir, los que no están preparados mueren porque los envíen. Entonces Jesús dice que tomó los 70, porque probablemente los 12 habían perdido la motivación. Y dice, y los envió delante de él a todo el lugar donde había de ir y les dijo, y esto la gente dice, él se lo dijo a los 12. No, se lo dijo a los 70, no a los 12. Y le digo a la verdad, la gente, la miez es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la miez, que os envíe obreros a su miez. Un día le pregunto al Señor, Padre, si Cristo es el que dice, rueguen al Señor de la miez, entonces Jesús no es el Señor de la miez. Pero la pregunta es, ¿es el Padre el Señor de la miez o es el Espíritu? Y el Señor me dice, ve al libro de los hechos. Y aparece un versículo que dice, y dijo el Espíritu Santo, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Yo le digo, entonces, ¿quién es? Me dijo el Señor, el Espíritu Santo es el Señor de la miez. Por eso los grandes avivamientos de la tierra, Pastor Rubén, son dirigidos por el Espíritu Santo. Hay algo que le voy a decir que le va a poner la cabeza, Jesús no está en la tierra, Jesús está a la diestra del Padre. Dice que cuando a Esteban lo iban a matar, dice, y yo veía al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Pero dentro de él, o como dicen los gringos, inside him, dentro de él estaba el Espíritu. Sin embargo, murió. Entonces, cuando el Espíritu Santo está sobre alguien y está dentro de alguien, tendrá la revelación de amar al perdido. La gente dice, bueno, el Pastor tiene cuatro mil personas, pero si yo no amara a la gente, jamás Dios me los enviaría. Nunca Dios te va a enviar lo que tú no amas. Dios no le puede confiar gente al que no ama a la gente. Dios no le puede confiar gente al que ama el dinero. Porque entonces va a querer que la gente llegue para sacarle el dinero. Pero si ama su alma, lo va a amar aunque no tenga nada. Vas a creer en él aunque no tenga nada. No importa cómo llegó a la iglesia, lo que importa es cómo va a salir de la iglesia. Entonces hay dos cosas que usted tiene que entender. Uno, la gente perdida es mucha, pero los que nos comprometemos por salvarlos somos pocos. Por eso de cada iglesia solo el 10% sirven. Mira, las sillas están llenas, pero contemos los servidores. Los obreros son pocos, pero yo digo a los obreros, ustedes están escritos en el libro de los cielos. Ahora le falta a los demás inscribirse en ese libro. Abre tu grupo de amistad, ábrelo. Pastor, pero es que yo trabajo. Aquí todo el mundo trabaja, pero ¿cuál es el sacrificio que tú le estás dando a Dios? Dios, se quedó callada la iglesia. La semilla del evangelio ya Cristo la sembró. Nosotros lo que tenemos que hacer es recoger la cosecha. No tengo que predicar, tengo que recoger. La gente está lista. En estos días estaba en un restaurante hablando con una persona y le dije dos palabras y empezó a llorar. Y me dijo, ¿cómo hago para recibir a ese Jesús? No tuve que predicarle, porque la gente está lista. Los apóstoles le dijeron, maestro, falta mucho tiempo para la cosecha. Jesús dijo, no, no, no falta mucho tiempo. Yo os digo, la cosecha está lista. Pero ¿cuántos entienden que no hablaba de cosecha? ¿Cuántos entienden que no hablaba de campos? ¿Cuántos entienden que no hablaba de frutos naturales? Hablaba de gente, la gente está lista. Y hay cosecha pudriéndose gracias a la iglesia. ¿Sabe lo que es una cosecha podrida? Es esa gente que está en el alcohol, en droga, porque usted no les predica. Y la gente se está yendo al infierno. La gente se está muriendo porque usted no hace nada. Porque usted se ha vuelto frío e indolente. Y sobre todo en este país. A la gente no le importa a nadie. Y aquí te dicen, vente aquí que yo te ayudo. 15 días después, págame la renta. Porque no hay amor, sino frialdad. La Biblia dice, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el resultado de una iglesia fría es una iglesia que ha perdido el amor por el perdido. Y cuando usted pierde el amor por lo que Jesús ama, entonces Dios no le va a dar a usted lo que usted anhela. Yo he amado las almas, pero por amar las almas Dios me ha dado todo lo que he necesitado en la vida y más. Solo porque nunca puse mi vista en las cosas humanas. Nunca puse mi vista en un carro ni en una casa, pero todo eso opino cuando yo empecé a ganar almas. La meta de Dios, que usted sea un recolector de la cosecha. Diga conmigo, soy un recolector de la cosecha. La iglesia en el mundo está pasiva. Porque la gente quiere venir a recibir, pero nadie viene a dar. Nadie viene a ofrecer. Hemos perdido la verdadera revelación por qué venimos a la iglesia. Hay gente que viene a sentirse bien. Y yo he escuchado a una predicadora que decía, nos hacemos adictos no a Dios, sino a lo que sentimos cuando estamos con Dios. Nos hacemos adictos al, wow, me siento tan bien. Es una adicción a sentirse bien, pero no es una adicción al Dios que me hace sentir bien. De la adoración al que me hace sentir bien. Del amor al que me hace sentir bien. Ahora no es lo mismo invitar que recoger. No invites a nadie, no lo invites. Fuérzalos a venir. Le voy a contar este testimonio de un discípulo. Tenía una camioneta, cabían 12 personas. ¿Sabes qué hacía? Le decía, el domingo hay una rumba, una fiesta, dicen en Venezuela. Vente. Y vente bien arreglado. ¿Pero a qué hora es? En la mañana. ¿Por qué piscina? Pero te llevas eso en el bolso. Y así los persuadía. Los metía en el carro y después los echaba allá en la iglesia. Y le digo algo. Muchos de esos que trabajan en la camioneta son líderes, son diáconos, son pastores. Por una persona que entendía que a la gente no se le invita, a la gente se le fuerza que entre. Porque la Biblia dice, anacaxo. Fuérzalos a entrar. Es la definición. Yo le voy a dar el fundamento a eso para que no diga que es que estamos obligando a la gente a entrar a la iglesia. Entonces, cuando a usted lo invitan a una fiesta, a usted a veces lo fuerzan a ir. Le insisten hasta que vaya. Recuerdo una vez, cuando yo estaba entre el mundial y en el reino, en el mundo y en el reino. Que un amigo me fue a buscar en su camioneta y sabe qué hizo, me cerró lo seguro. No me dijo a dónde iba, yo estaba mal vestido. Y me llevó a una discoteca. Él me llevó por la fuerza. Y usted no es capaz de traer a la iglesia a nadie, ni a la buena, ni a la mala lo haces. Es el tiempo que se te revele para que pueda vivir en bendición en tu vida. Dice la escritura que Jesús hizo una gran fiesta. Y dice que invitó gente importante. Pero dice, todos aún empezaron a excusarse y a decir, he comprado una yunta, he comprado un terreno, me voy a casar. La excusa de la familia, la excusa del trabajo, la excusa del negocio. Y dice que aquel Jesús se nos oí dijo, ¿Quién te dijo que los invites? Ve por los caminos y los vallados. Toma los cojos. Toma los rotos. Fuerzalos a entrar. Mételos por la fuerza. ¿Tú sabes quiénes son los cojos? Los drogadictos. Los borrachos. Las prostitutas. Los perdidos. Los que no tienen propósito. Porque Dios los toma. Pero no para hacer eso. Sino para que brillen. Dios toma lo que está roto para restaurar a los rotos. Dios toma lo que el mundo desecha para restaurar el resto del mundo. Dios no te pregunta. Dios te fuerza a que lo hagas. Y cuando yo entré y a mí se me reveló, yo empecé a entrenar a mi iglesia para que sean recolectores de almas. Siempre voy a la iglesia y pregunto, estamos en avivamiento, no le estamos esperando. Yo no estoy esperando un avivamiento. Nosotros estamos en avivamiento. Yo no le espero. Hay gente orando por avivamiento. Deja de orar por algo que debería estar en eso. No ores por avivamiento. Vive el avivamiento. Sé el avivamiento. Trae gente como un río. Reprende los demonios. Sana a los enfermos. Pastor, pero esas cosas a mí no me pasan. Te ha faltado creer. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Lo único que tienes que hacer es creer que va a pasar. Cree. Tan solo cree. Y vas a ver el derramar más fuerte de toda la historia sobre tu vida. He visto gente ser sana de cáncer. He visto muertos resucitar. He visto gente sana de sida. He visto pies que crecen, dedos que crecen, manos que crecen. Ciegos de nacimiento ver. Sordos. Sordos oír. He visto gente sanada de psoriasis, de vitiligo, pigmentación de la piel, tiroides, hipotiroidismo. Cualquier condición que se le ocurra. He visto a Dios hacerlo. Y yo creo que Dios lo va a activar hoy en eso. Gracias por tu entusiasmo. Ahora, ¿por qué yo le digo que todos los que ganamos alma estamos escritos en este libro? Mateo capítulo 10. Y ahora vamos al versículo 18. Perdón, 17. Mateo 10, 17. Volvieron los 70 con gozo. Primero, primero que hizo Cristo. Dice que nos envió. Diga conmigo, los. Es más poderoso ser enviado que ser entrenado. Hay gente que tiene 10 años de teología, pero nadie te envió. No estás bajo cobertura de nadie. Y como nadie te cubre y nadie te ha enviado, no tienes autorización legal para echar ni un demonio fuera. No hay legalidad. Eres ilegal. ¿Sabe por qué los demonios se me sujetan? Estoy bajo autoridad. Tengo un padre o una cobertura en la tierra. Me ha enviado. Por eso opero en legalidad. Y el demonio se tiene que sujetar. El cáncer tiene que irse. La enfermedad tiene... La depresión no puede entrar en mi vida. Es ilegal. Y cuando usted entiende de legalidad, legalidad significa estar en orden. Ahí se fueron los aménes. ¿Cómo pretenden legalidad financiera si te robas lo que es de Dios? ¿Y quieres que Dios haga un milagro financiero? Que venga el predicador y te unja la cabezota con aceite. No va a pasar. Porque aunque yo lo haga, aunque yo cargue la unción, no pasa si eres un ilegal. Yo puedo tener la fe, pero si tú no tienes fe no te sana. ¿Quieres que te diga algo? Le voy a volar el cerebro. ¿Está listo? Amárrese. Usted está en Universal hoy. Jesús no sanó mucha gente en el Nuevo Testamento. Ellos se sanaron con la fe de ellos. Dice que Jesús les decía, tu fe te ha sanado. Vete hija, tu fe. Nunca dijo mi fe. Entonces Jesús tiene el poder, pero la fe es la suya. El poder de Dios está aquí, pero usted tiene que tener la fe para sanarse, para liberarse, para restaurarse. Y dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones. Diga conmigo, ¿ni son serpientes? ¿Ni son escorpiones? Cuando Jesús habla en la Biblia de serpientes y escorpiones, se refiere a género demoniaco de maldad. Por ejemplo, el espíritu de Jezabel, el espíritu de Dalila, la serpiente antigua. Estos aparecen en la Biblia. Pero esos son espíritus serpientes. Por eso operan a través de la seducción, control y manipulación. Hoy en día tenemos mujeres y tenemos hombres operando en espíritu de seducción, control y manipulación en la iglesia. Tomando lugares de autoridad, haciendo cosas que no se tienen que hacer, aprovechándose aún de la gente. Pero si tenemos discernimiento, dice que esto no nos dañará, que lo podemos reprender y tendremos autoridad sobre eso. Este espíritu quizás fue el que te dañó tu matrimonio por medio de aquella mujer extraña que el diablo le envió a tu mujer, a tu hombre. ¿Entendiste? Pero como también opera del otro lado, ese hombre extraño que llegó, vino con una asignación satánica para acabar tu matrimonio. Y tú dijiste que ya yo no siento lo mismo. Gafo, te embrujaron. Gafo, te enseguecieron. Dice que Sansón estaba ciego. Quedó ciego. Pero no es que quedó ciego. La ceguera era espiritual. Y luego se le manifestó en lo terrenal. Todo lo que usted es en el espíritu, se desata en lo terrenal. ¿Entiende eso? Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijáis de que vuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos. No, ya no está hablando del libro de la vida. Ahora habla del libro de los cielos. ¿Quiénes están escritos en este libro? Todos los que sirven a Dios activamente. Llevando el mensaje a toda criatura. No necesariamente es en la iglesia, probablemente sea en tu trabajo, en tu escuela, en lo que tú haces en tu negocio. Pero si tú lo haces, tu nombre va a estar escrito en el libro de los cielos. Pastor, ¿y cuál es el beneficio? ¿Qué gano yo si ya mi alma es salva? ¿Por qué yo tengo que servir a Dios? La primera razón es que has estado deprimido porque no ganas almas. Pregúnteme por qué. Porque la Biblia dice, los 70 volvieron con gozo. Solo ganar alma da gozo. ¿Quién no gana alma? No tiene gozo. Vive amado. Vive deprimido. Vive arruinado. Pero los que ganamos alma en nuestro llamado, encontramos la plenitud de nuestro destino. Quiero decirle algo. Hay cosas que me generan felicidad en la vida. Pero solo hacer mi propósito me genera gozo. Solo hacer mi voluntad. La voluntad del Padre es lo único que me genera gozo. Una esposa es una bendición, pero no llena como llena Jesús. Un hijo es una gran bendición, pero jamás te va a llenar un hijo como te va a llenar el amor de Dios. Cuando tú entiendes eso, empezarás a caminar en la dimensión del gozo. Diga conmigo, el gozo no permite depresión, ni amargura, ni ruina. El gozo no te lo da la droga, no te lo da la fiesta, no te lo da el alcohol. Solo el hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el primer beneficio de ganar almas? Número uno, Dios te da autoridad sobre los espíritus del mal. Cuando usted ve que Dios usa a este hombre de Dios en liberación, usted tiene que entender, para él tener eso, tiene que ser un ganador de almas. Quien no gana almas no tiene autoridad sobre los demonios. Dice que Dios envió a los 70 a orar en las comunidades y a ganar a la gente. Y cuando llegaron, se dieron cuenta que los demonios empezaban a oír. ¿Por qué? Porque quien gana almas, tiene rango en el espíritu. Hay gente en el ejército que es cabo, y otros son generales, y otros son capitanes. ¿Qué rango quieres tener? ¿Quieres ser un cabo simple, o quieres ser un general en el reino? Porque cuando usted se muera, y aquí viene la revelación. Dice la escritura, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿Lo has escuchado varias veces, sí o no? Ahora, yo pensaba que eso significaba lo que todos decimos. Que empezamos una casita, y Dios nos da una casota. Empezamos con el carrito, Dios nos da la camioneta. Eso no significa eso, está mal interpretado. Cuando la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, se refiere a lo que el Padre te confía. Te confían dos almas, pero si eres fiel, entonces sobre mucho, escucha bien la definición, sobre mucho te pondré. O sea, está diciendo, tú eres mi siervo, te he confiado dos almas, pero si tú con esas dos eres fiel, te voy a confiar diez mil. Porque dice sobre mucho, en autoridad te voy a poner. O sea, para que yo, Dios me haya confiado más de ocho mil personas en casa de paz, es porque yo le fui fiel con mil, le fui fiel con dos mil, le fui fiel con cuatro mil, le fui fiel con siete mil. Ahora, si yo permanezco fiel con estas ocho mil, vendrán dieciséis mil. Y así van a venir, porque habla de confiarle en autoridad. Más unción, más poder, más riqueza, más almas, más puertas abiertas, más naciones, más viajes, más recursos, más. Ahora, quien sirve a Dios, el dinero le persigue. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se paga con oración. Uy, se fueron los aménes. Bueno, hagamos algo. Necesito un millón de dólares mañana. Ore a ver si le llega. Pero si hay un tipo que cargue el millón, simplemente con una transferencia te llega. Y no oro. Entonces hay cosas que el reino lo sostiene la economía. Pero nadie quiere que hablemos de eso. Diga conmigo, sin lo poco soy fiel. Sobre mucho, pero dígalo con fe. Sobre mucho me van a poner. Ahí aplica el principio de la buena mayordomía. ¿Sabe algo? En el mundo hay malos pastores. Pero para esos malos pastores, ya vemos buenos. ¿Sabe algo? Es injusto. Pero Dios le va a quitar las almas a ellos. Y se las va a transferir a los buenos. Porque para algunos prosperen, otros tienen que quebrar. Eso es difícil, ¿verdad? Pero para que el negocio de al lado le vaya bien, de repente a este no le va tan bien. Cuando tú dices, prosperame, Señor. Automáticamente estoy diciendo, más que al otro. No lo quiero hacer, pero ocurre. Y también ocurre lo que se llama transferencia de riquezas. El libro de Eclesiastes dice, ciertamente Dios le da trabajo al malo, al impío. Le dice, chínate de riqueza. Pero al final, Dios se lo da al que él le agrada. En los últimos tiempos, te quiero profetizar esto. Vendrán ricos a decir, agarra esta camioneta y es tuya. Abrán rico y dirán, agarra Pastor Noboni, este galpón, este local, este edificio es tuyo. Este edificio es tuyo. Y yo no sé por qué lo tenía, dice, pero yo te vi a ti. Yo escuché de ti, de Rubén Noboni. Y el Padre me dijo que te entregara esto y que no me lo pagara. Que yo lo trabajé, pero no era mío, era para ti. Hay gente trabajando para nosotros y no lo sabemos. Hay gente que están haciendo dinero, pero es nuestro. No, yo no sé, pero yo me hubiese emocionado. Yo hubiese aplaudido, yo hubiese hecho algo. Transferencia de riqueza. Si recojo la cosecha de alma, el Padre va a mandar gente que me desate los recursos que necesito. El Padre va a bendecir mi negocio. El Padre va a bendecir mi economía. El Padre va a desatar lo que yo estoy creyendo. Cada vez que gano alma, el Padre se compromete a sostenerme. ¿Entienden esa revelación? Entonces, lo primero es que usted gana autoridad contra los demonios. Y hay gente que dice, pastor, pero a mí no me interesa tener autoridad. Yo no soy predicador. Por eso se lo dejo a usted. Eso lo dejo al pastor Rubén. ¿Quiere que le diga algo? Por eso es que la brujería le trabaja. Por eso cuando el brujo le hace algo, usted lo toca. Porque usted no hace nada. Y como no hace nada, y usted no reprende a nadie. Bueno, no reprenda, pero igualito la brujería lo va a tocar. Porque para que no te toque, cuando usted está en rectitud con Dios y ora y ayuna, pero gana alma, hay un ángel que lo cuida. Pero si no ganas alma, ¿qué ángel te va a cuidar a ti? Entonces, ¿por qué la brujería no me llega? Porque soy un ganador de almas. ¿Por qué la enfermedad no me toca? Porque soy un ganador de almas. El cielo no permitirá que mueras antes de cumplir tu propósito. Por eso yo no me muero. Por eso usted no se muere. Por eso el cáncer no te mata. Por eso la diabetes no te mata. Por eso la crisis matrimonial no te mató. Porque había un propósito sobre tu vida. Ese propósito es la razón por la que estás vivo. No morirás antes de tiempo. Es ilegal. Y número dos. Entre más alma gano, más poder tengo en el espíritu. Seré pastor. ¿Para qué es ese poder? Para todo. Para sanar. Para liberar personas. Para tener el don de la palabra. Para conquistar territorios. Para conquistar nuevos negocios. Para acceder a finanzas. Para acceder a territorios. Para predicarle a ministros. Para predicarle a presidentes. Para llegar a los alcaldes. Para llegar a los congresistas. Para alcanzar a los senadores. Si tienes poder. Los grandes te abrirán la puerta. Pero. Nadie le abrirá la puerta. A un seco. A alguien que no tiene sustancia. A alguien que habla. Pero no demuestra. Y al final. Jesús dijo. Si no me creen a mis palabras. No me interesa. Crean a mis señales. Crean a la demostración. Que les voy a soltar. Hay lugares donde he llegado. Y la gente me mira. Menospreciando. Pero cuando el mover cae. Ay pastor. Yo no sabía que Dios lo usaba así. Es que esto no es de lo que aparentan. Esto es de los que son. No importa si no tienen la apariencia. Lo que importa es lo que tienes de Dios adentro. Número tres. Número tres. Donde quiera que usted gana alma. El infierno cae. Cuando los setenta vinieron con gozo. Que dijo Cristo. Yo veía. A Satanás. Caer del cielo. Como un rayo. Pero eso cuando pasó. La gente dice. No eso pasó en el libro de Sequiel. Cuando él cayó. Que el padre lo tumbó. Sí. Pero acuérdese. Que en el libro de Job. Dice que Satanás. Entraba al cielo. Como Pedro por su casa. Entonces tenemos. Diablos que entran al cielo. E hijos de Dios que no entran. ¿Cómo es? Que dice el libro de Job. Entraron los hijos de Dios al cielo. Entre los cuales estaba. Satanás. Y usted nunca ha tenido un encuentro con Dios. Usted nunca ha visto el cielo. Usted nunca ha tenido una experiencia espiritual. Y el diablo entra cuando le da la gana. Entonces el que ya no es hijo. Entra. Y los que son hijos no entran. Se fueron los amén. Y los gloria a Dios. Y los aleluya. Los aleluya. Nada. No. Usted no dice. No. Usted murió y no me di cuenta. ¿Será que Cristo vino y se quedaron todos? Hasta yo me quedé. Número tres. Donde quiera que predico el mensaje. El infierno cae. Le voy a contar este testimonio. Cuando llegué al último galpón donde Dios nos llevó. Con capacidad. En tres servicios. Mil quinientas personas por servicio. Lo menos que entran. Mil trescientos cincuenta personas por servicio. Tres servicios. Como unas cuatro mil personas. Pero es la mitad del galpón. En la otra mitad es nuestra también. En la otra mitad caben más gente. Y la meta es hacer un mega auditorio. Para más de tres mil quinientas personas. Y meter dos servicios. Para ese entonces unas siete mil personas. Cuando entramos ahí. Entramos por fe. Sin dinero. Pagamos los primeros seis meses. Y le dije al hombre. Cuando tenga el dinero. Empezamos a hacer negocios. Al sexto mes. Todavía no tenía el dinero. Pero tenía la unión para negociar con él. Le volví a negociar. Le dije al sexto mes. Siguiente. Vuelvo a hacer negocios contigo. En ese momento. Nosotros entramos ahí por la fe. Le dimos el dinero. Y empiezo a negociar el galpón con el hombre. Y el hombre. Me lo pone. A un precio Dios. Pero cuando nosotros empezamos a manifestar el reino. En ese territorio. Primero que. El lugar. Era una fábrica de publicidad. De letreros y todo eso. Y no tenía techo. No tenía nada. Nosotros armamos todo. Sin dinero. Cuarenta mil dólares. En menos de quince días. Los levantamos. Hicimos el proyecto. Le metimos aire acondicionado. En Venezuela. Con la crisis. Porque no es la crisis. Es la gracia y el manto que cargamos. No es la crisis. No es el gobierno. Es la gracia que tiene. Es la unción que tiene. Y sabe algo. Al frente había un lugar llamado grano de oro. Era un lugar donde echaban los muertos. Era un lugar donde violaban y mataban gente en las noches. Y nosotros empezamos a hacer eventos ahí. A declarar y a profetizar. Un día. Está pasando el presidente de la república por ahí. Y alguien me cuenta que el tipo se detiene. Y dice. ¿Qué hemos hecho con grano de oro? Nada. Bueno. Háganme la plaza Ana María Campos. Invirtió cien millones de dólares. Y literalmente es la mejor plaza de toda la ciudad. No las construyeron diagonal a la iglesia. Toda la calle fue vivificada. Todas las calles las remodelaron. Todas las luces las pusieron. Cuando el reino llega. El infierno muere. El infierno se seca. Y el reino avanza. En el territorio que esté la iglesia. Todo tiene que ser cambiado. Todo tiene que ser renovado. Porque tu iglesia está ahí. Porque el reino está ahí. Todo tiene que reverdecer. Mire. Tan impresionante. Un lugar que en 20 años no le hicieron nada. Pero llegó la iglesia. Y lo que el manto de la iglesia carga. Todo lo empezó a tocar y a reverdecerlo. Usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando. ¿Cómo es que usted viene a la iglesia y su familia está igual? ¿Cómo su negocio no prospera? Si no prospera. Porque eres un ilegal. Si no prospera. Es porque no quieres ganar almas. Si no prospera. Porque tienes una doble vida. Tienes una doble vida. Vienes a la iglesia y tienes la amante todavía. No la quieres dejar. Pero tienes que dejarla. Porque si la tienes todavía. Tu nombre ni siquiera está escrito en el libro de la vida. Hiciste la oración. Pero el padre te borró el nombre. Que no podemos andar en pecado. Y en el reino al mismo tiempo. Vas a fallar. Pero no puedes vivir fallando con el mismo pecado. Una cosa es que fallaste. Una cosa es como llegaste aquí. Pero ya no puede ser. ¿Sabe que le voy a soltar una revelación? No. El problema no es el pecado. El problema es tu reincidencia. El pecado no es problema para el padre. Jesús pagó el pecado. En la cruz del Calvario. Pero él no pagó por tu reincidencia. La reincidencia es que cae. Y cae. Y cae. Y se arrepiente. Y cae. Y se arrepiente. Y cae. Y se arrepiente. ¿Y qué pasa? Si caes y te mueres. Y no te arrepentiste. Estarás listo para que los libros se abran delante de ti. Y digan. Juan Alonso. Y los libros se han abierto. Y tú no estés escrito en ninguno de ellos. ¿A dónde iría tu alma? Número cuatro. Si gano almas. Él me va a bendecir. Y algunos dicen. Pastor. ¿Cómo saber si estoy bendecido? Ser bendecido no es ser millonario. Yo conozco millonarios que no son bendecidos. Y conozco gente que no son millonarios. Pero están bendecidos. La bendición es integral. Bendición en la familia. Bendición en la salud. Bendición en la finanza. Paz en la casa. Gozo. Alegría. Un buen matrimonio. Buenos hijos. Eso es la bendición. Diga conmigo. Soy bendecido. Ahora. Antes de continuar. Quiero tocarle un poco sobre el tercer libro. Que le quiero tocar esta tarde. Luego de eso voy a hablar un poco de honra. Y voy a empezar a ministrarle. Este libro. Se llama. El libro de las memorias. Ya hablé del primer libro. Que se llama. El libro de la vida. El segundo libro se llama. El libro de los cielos. Y el tercer libro se llama. El libro de las memorias. Déjeme decirle algo. En el cielo. Está escrito. Todo lo que usted le ha dado a Dios. Alguna vez en la vida. Toda ofrenda. Toda dádiva. Que usted le ha dado al padre. Está escrita ahí. Pastor. Como usted me demuestra eso. Salmo 23. Dice. Haga. Dios. Memoria. De todas. Tus ofrendas. Que Dios haga. Ya que Dios se recuerde. Hay otro versículo que dice. En el día malo. En el día malo. Jehová. Se acuerde. De tus ofrendas. ¿Qué pasaría? Si la crisis llega. Si el cáncer llega. Si el problema matrimonial llega. Si el intento de muerte llega. Y tu nombre. No está escrito. En las memorias. No hay un Dios. Que te guarde. Porque dice. En el día malo. Jehová. Se acordará. De tus ofrendas. Pero aquellos. Que no dan. No están escritos. En este libro. Le voy a soltar. Esta revelación. Todo lo que usted da. En el reino de Dios. Es acumulativo. Si usted dio. Cien hoy. Quinientos. Mañanas. Mil mañanas. Todo se va registrando. En ese libro. Si usted. Es un verdadero. Dador. Y usted. Está viviendo. Una crisis. El padre. Dice. Tráiganme el libro. De las memorias. Y cuando vea tu hoja. Y vea lo que has dado. Tus ofrendas. Te abrirán puertas. Que la unción. No te abrió. Que la gracia. No te abrió. Un día. Estaba junto a mi madre. Le presto mi carro. Ella está manejando. Y vamos en. En una dirección. Que se llama. Cuatro esquinas. Hay un semáforo. Aquí. Aquí uno. Aquí uno. Aquí uno. Allá. Y cuando vamos entrando. Estamos en verde. Hay un carro a 140 kilómetros por hora. Que es estrella diagonal a nosotros. El hombre se le parte el vidrio del frente. Se baja con el cuello cortado por la mitad. Y ensangrentado. Y agarrándose aquí. El carro al que le llegó. Y el hombre terminó sobre una acera. Y me dice el padre. Eso era para ti. Eso era para ti. Pero me acordé. De tus ofrendas. De cuántas cosas. Una ofrenda te ha valibrado. Y no lo sabes. Y cuántas cosas. Te han pasado. Por no dar. Sigo paro. Seguro. Hay gente que está poniéndose como remolona. Malaquías 3 dice. Abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Quiere que le diga algo? Esto va a ser disruptivo. Va a sonar a herejía. Pero no lo es. Quiero decir. No es acta. Si eso es cualquier cosa. Pero soy teólogo. Entonces no me venga a decir que porque tengo señales. No he leído. Sí he leído. Pregúntale al pastor. No veo ni cuántos libros. Pero le recomendé ayer. Le dije. Léete este. Léete este. Léete este. El éxito no es casualidad papá. Cuatro mil gente no llegan porque es que yo soy buen pastor y ya. No. No es por ser buen pastor. Primero el Espíritu Santo. Pero segundo. Porque estoy entrenado para ser exitoso. O sea, estoy entrenado para no fracasar. Estoy entrenado para no fracasar. Pablo dijo. ¿Qué dijo Pablo? Ninguno que compite espera perder. Todos quieren la medalla de oro. O sea, tú tienes que quedar en la medalla de oro en tu iglesia. El pastor tiene que querer la medalla de oro en Indianápolis. ¿Por qué no se puede temer? ¿Por qué no nos puede ir bien sirviendo a Dios? ¿Por qué el trabajo de los hijos de Dios tiene que ser el peor? El mediocre. El peor diseñador es el cristiano. El que no paga es el cristiano. No. El que paga es el cristiano. La mejor canción es el cristiano. La mejor película es el hijo de Dios. Los mejores son los del reino. Y que sean los impíos los que nos copian a nosotros y no nosotros a ellos. O sea, vienen días donde la iglesia va a ser empoderada. Va a filmar películas. Va a hacer cosas y literalmente se va a vender todo. Porque es una gracia que Dios le quiere desatar a la iglesia en los últimos tiempos. Ahora escuche esto. Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Lo tiene? No sé si lo pusieron. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Pero diga conmigo. No era cristiano. No era hijo de Dios. Pero era temeroso de Dios. Donde hay cristianos que no temen a Dios. Hay no cristianos que son temerosos de Dios. Y dice. Que hacía muchas dádivas. Al pueblo. Y oraba a Dios siempre. Dice. Que un ángel se le apareció. Y le dijo. Cornelio. Desde el día en que empezaste a traer ofrenda. El cielo escuchó tu oración. Y a causa de tus dádivas. Yo estoy aquí. El hombre que siembra y da. Los ángeles vendrán a tu casa. El hombre que siembra y ofrece sacrificio a Dios. Los ángeles van a venir a tu casa. ¿Qué ángeles Dios? Ángeles de sanidad. Ángeles de liberación. Ángeles de prosperidad. La Biblia dice que Rafael. Era el ángel de la sanidad. El otro es el ángel de la provisión. El otro es el ángel. Entonces yo quiero. Que haya un mover angelical siempre en mi vida. Tengo que pasármela sembrando para el reino de Dios. Pero usted no está sembrando en un hombre. Usted está sembrando con una visión. ¿Cómo saber que el lugar que estoy es el lugar correcto? Model Shores es una iglesia de visión. Todo lo que hacen tiene una visión. Entonces donde hay visión yo tengo que sembrar. Porque si fuera que el hombre no sabe lo que hace. Pero el hombre tiene un plan. El hombre tiene un proyecto. Hay una visión que el Padre le ha dado. ¿Cómo no voy a sembrar en la visión que Dios le ha dado? Para tomar el territorio. Para tomar toda la ciudad. El Padre le dio una visión a él. Y usted Dios lo trajo. Para sembrar en esa visión. Para ir por el perdido. Escuche. A veces no todo el dinero. A veces sembrar servicio. Sembrar tiempo. El tiempo en Estados Unidos vale oro. Pero cuando usted siembra tiempo cosechará tiempo. Cuando usted siembra algo usted cosechará eso. Entonces los que están escritos. Cornelio no estaba escrito en el libro de la vida. Pero estaba escrito en el libro del memorial de Dios. ¿Y sabes qué? Yo no sé si usted me cree. Pero la ofrenda lo llevó a la salvación. Pregúnteme por qué. Cuando el ángel se aparece. El ángel le dice. ¿Y a quién es que tú quieres conocer? Cornelio le dice. Quiero conocer. A ese que llaman Pedro. Que sana con la sombra. Ah, tú quieres conocer a él. Y el ángel le dio la dirección GPS de Pedro. A la izquierda. Luego a la derecha. A la esquina. A la redonda. Ahí está un hombre llamado Pedro. Tócale la puerta. Que yo le estoy hablando allá mismo. Mientras el hombre estaba en una hamaca. Acostado. Teniendo una visión. El padre le dice. No llames inmundo lo que yo limpie. Te van a tocar la puerta. Y a ese hombre predícale. Porque él está escrito en el libro de las memorias. Pero no en el libro de la vida. Y tú lo vas a introducir. A que seas salvo. Y cuando Cornelio llega a la casa. Le dice. Yo no sé por qué el padre me mandó a atenderte. Si tú ni judío eres. Sabes que a los judíos. Eran la raza superior. Pero los otros los llamaban perros. Y gentiles. Entonces no tenían acceso al reino. Y Pedro. Tuvo la llave. Para que Cornelio y su casa. Fueran escritos en el libro de la vida. Y luego dice. Y fueron llenos. Del espíritu. Y siendo italianos. Oraron en otras lenguas. ¿Entiendes eso? Dios te ha dado la llave. Para escribir gente. En este libro. Pero cuando tú no los inscribes. Los estás mandando al infierno. Cayó algo aquí. Mire lo que dice. Levíticos 2.8. Y traerás a Jehová la ofrenda. Hecha de estas cosas. Y la presentarás al sacerdote. Yo quisiera agarrar la ofrenda. Y tirarla en el aire. Y que la agarre Dios. Pero la Biblia no dice eso. Dice. La presentarás. ¿A quién? Porque el sacerdote. ¿Qué tiene pastor? Autorización legal. De tomar y administrar. Lo que es de Dios. Y dice. El cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote. De aquella ofrenda. Una parte. Como ofrenda. Memorial. Y la hará. Hacer arder. Sobre el altar. Diga conmigo. Como ofrenda memorial. En la ofrenda. Que Dios recuerda. En el tiempo. De tu crisis. Yo le quiero decir algo. He vivido crisis. Tremendas en mi vida. Si me pongo a contar testimonio. Pregúntale a pastor. No boni. ¿Cuántos testimonios le conté ayer? Testimonio sobre mi propia vida. De cosas que he vivido. Buenas y malas. Y estoy de pie por su gracia. Probablemente cuando empiece a orar por enfermos. Voy a contar algunos testimonios. Que he vivido. Brevemente. Por lo que yo le puedo decir. Que tengo autoridad para enseñar lo que estoy enseñando. Estoy escrito en el libro de la vida. Estoy escrito en el libro de los cielos. Y también estoy escrito en el libro del memorial de Dios. Y yo le vengo a enseñar. Para que usted esté escrito. Hay gente que ya estaban escritos. Pero ahora vas a estar escrito con revelación. ¿Qué pasa? Que estabas escrito y no sabía. Ahora vas a estar escrito. Y vas a poder decir. Señor. Abre el memorial tuyo. ¿Te acuerdas lo que di aquel día? ¿Dónde está mi cosecha? Pero como no sabes dónde estás escrito. No sabes de dónde agarrar. Para poder reclamar a Dios. Hay un texto que dice. Que a Dios le gusta que le recuerden. Pero usted no sabe de dónde recordarle. ¿Entendió? ¿No entendió? El derecho de obtener riquezas verdaderas. Se activa. A través del libro del memorial. Dios no le va a dar una casa. Le va a dar las que usted quiera. Dios no le va a dar un carro. Le va a dar lo que usted quiera. Dios no le va a dar un negocio. Les va a dar lo que usted quiera. Pero para proteger su economía. Debe estar escrito. En el libro. De las memorias. Antes de yo seguir. Necesito que la banda se suba. Antes de yo seguir enseñándole. Póngase de pie. Yo quiero que usted. Y yo. Levantemos para Dios. Una ofrenda. Y sus diezmos. Pero espérenme un momento. Nadie. Ni se mueva. Servidores. Quédense quietos ahora. Nadie de nada. Hasta que yo enseñe lo que voy a enseñar. Un día le dijeron a Jesús. Este tiene demonio. Y Jesús dijo. En Mateo. Pero en Juan. 8.49. Respondiendo Jesús. Yo no tengo demonio. Antes honró a mi padre. La gente de Sonrosa. Tienen un demonio encima. No lo digo yo. Está escrito. Lo voy a repetir. Porque parece que algunos de Sonrosos. Me miraron feo. Jesús respondió. Yo no tengo demonio. Antes honró a mi padre. Y vosotros me deshonráis a mí. La gente. Con un espíritu de Sonra. No pueden dar. Están atados. Pero la gente de Honra. ¿A quién hay que honrar? A Dios primeramente. A sus padres biológicos. Ahí está el secreto de la riqueza. Dice. Honra padre y madre. Y tus días en la tierra serán largos. Y te irá bien. Y te irá bien. O sea. Ir bien significa prosperidad. Largura de día. ¿Cómo la obtengo? Honrando a papá y mamá. ¿Cómo obtengo prosperidad? Honrando a papá y mamá. Pastor. Pero yo no tengo padre y madre. ¿Qué hago? ¿Y para qué está el pastor y la pastora? Ellos son la representación del padre y la madre que no tuviste. Dios te dio una segunda oportunidad de honrar. Y así lo haces. Y le fueron los aménes. ¿Qué es lo tercero que hay que honrar? Honramos a nuestros pastores o padres espirituales. Cuatro. Honramos a las autoridades de la iglesia. Pero también honramos a nuestros hermanos que son como nosotros. Y a los discípulos que están debajo. Honramos hacia arriba. Honramos hacia los lados. Y honramos hacia abajo. Vive Jehová el Señor. Que yo he agarrado todo mi clóset y se lo he regalado a mis discípulos completos. Pero vive el Señor que al mes lo tengo todo nuevo lleno. Y muchas veces ni lo tengo que pagar. La última vez fue hace como unos 30 días. Saqué tres maletas de ropa. Completas, entapuzadas hasta arriba. La mayoría ropa con etiqueta ropa que me la puse y nunca la usé. El Padre me dijo, símbrala toda. ¿Sabes qué dice? Fui. Llamé a mis mejores servidores de la iglesia, pastor. Gente que ni zapatos tenía. Zapatos, correa, franelas, camisas, relojes, cadenas. El Padre me dijo, dalo todo para que puedas recibir todo. Yo no puedo dar lo que no tengo legalidad. No puedo pedir lo que no tengo legalidad. Porque nunca lo he hecho. Me siembra en un carro. El Padre me dice, no es tuyo, véndelo y dáselo a tu madre. Me sembraron el carro. ¿Sabes qué hice? Vendí. Y le dije, mamá, quiero ir contigo al mejor restaurante de la ciudad. Le invité a comer. Le dije, come lo que quieras. Usted no va a pagar nada. Usted es mi madre. Yo entiendo que los principios de honra se cumplen. No es hablar, es hacer. Usted agarra a mi madre y pregúntale si yo la honro. Agarra a mi esposa y pregúntale si yo la honro. Dice, corona del hombre es su mujer. Como está la mujer, está el hombre. Si usted ve a la mujer toda fea, toda chavetada, no tiene el tinte en la cabeza, no tiene las pestañas, no tiene las uñas. Entonces el hombre es un desgraciado. Entonces yo tengo que tener bien a mi esposa. Porque ella es mi gloria. Se fueron los aménes. Y la primera que te va a denunciar cuando tú no andes bien es ella. Se fueron los aménes otra vez. Entonces el padre me dice, hijo, quiero que le regales cisto a tu esposa. Y yo, señor, pero está carito, dáselo. Cada vez que hago eso, vive el señor, que el padre me lo da el triple. Mi mejor tierra es mi esposa. Mi mejor tierra es mi pareja. ¿Sabes algo? La Biblia dice que somos uno. Cuando siembro en ella, realmente siembro en mí. Por eso cuando le doy a ella, ella me desata recursos y cosecha. Tranquilo que su esposa no me está pagando por esto. Aunque debería. Ya no es por la misma ofrenda. Escucha esto. Cuando yo le hago eso a mi esposa, a mi madre, que le invito a comer, le doy el dinero. Y le logro comprar su apartamento. No tenía donde vivir desde que mi padre se murió. Cuando le di el apartamento y los muebles y todo, esa mujer era puesta a llorar. Desde ese día, pastor, se me sató más unción, más liberación, más poder. Y él me dijo, el padre me dijo, hijo, el que honra nunca será olvidado. Por eso la mujer del frasco de alabastro, hasta el sol de hoy, han pasado miles de años y se sigue mencionando. Porque esa mujer está escrita en el libro de las memorias de Dios. Nadie olvidará a los que honran. Ahora, hay gente que nunca en su vida ha traído una ofrenda agradable a Dios en el altar. Entonces, han dado lo que les sobra. Y cuando yo doy lo que me sobra, el padre me devolverá lo que le sobra. Cuando yo doy del sacrificio, el padre me dará del sacrificio. Hay gente que en su vida sabe lo que ha levantado una ofrenda de 500 dólares. Nunca lo han hecho y ganan más que eso. Y la iglesia, de repente, pendiendo de un hilo para que no la saquen por falta de pagar la renta. Y usted no ha tenido la revelación. Tu casa está llena de cosas y la casa de Dios le faltan cosas. Porque no has hecho nada. Sigo paro. Yo sé que no le está gustando y le está doliendo. La deshonra es un demonio. Solo se reprende honrando. Solo se reprende echándolo fuera por medio de la ofrenda. La mujer del frasco de alabastro no era salva. Pero después que honró, el padre la miró. Y dice que Simón dijo, si este fuera profeta, sabría que esa mujer es una ramera. Cristo lo escuchó con el pensamiento. Le dijo, ella podrá ser ramera. Estoy parafraseando. Pero tú siendo fariseo, he entrado a tu casa y ni agua me ofreciste. Para mis pies. ¿Por qué la diferencia entre el agua de las manos y el agua de los pies? Porque el agua de los pies era lo más básico que se le puede dar a alguien. Ni agua para los pies le dieron al maestro. Entró con los pies sucios. Más ella enjuagó al maestro con sus lágrimas y con el frasco que había preparado para el día de su muerte. Diga conmigo sacrificio. Diga conmigo honra. Diga conmigo.